Ya se encuentran listas y en óptimas condiciones para recibir visitantes las albercas municipales de Salvador Alvarado donde se espera recibir una gran afluencia de visitantes durante los días de Semana Santa y para brindar un mejor servicio se ampliará el horario de atención así mismo como apoyo a las familias seguirán conservando los módicos costos de entrada de hace varios años Entonces tenemos ahorita ya listo todo para recibir una afluencia muy buena de turistas, de visitantes de otros municipios, de este principalmente, para recibirlos y que pernoten aquí todos los días El costo de entrada es de niños 10 pesos y los adultos 15 Se han mantenido para sostener la alberca, es una recuperación nada más para la misma alberca Los días es de martes a domingo Normalmente de martes a viernes es de 9 a 2 y sábado y domingo de 9 a 5 Ahora en Semana Santa, en estas vacaciones, pues la idea es de 9 a 5 corrido para que la gente disfrute más el día aquí Además de los diferentes tipos de albercas con las que cuenta este balneario es un amplio espacio de esparcimiento donde las familias pueden pasar un agradable día de completa convivencia, aprovechando cada rincón que este lugar ofrece Tenemos ahorita las palapas allá enfrente, las palapas con sus hornos para asar carne Tenemos acá el área también de mesas con bancos, también con sus asadores Tenemos el área de jardines con juegos infantiles Tenemos las tres albercas, el chapoteadero, el área de clavados y la alberca semiolímpica que es la que más se usa Y pues le estamos ofreciendo una calidad muy buena de agua, gracias a Dios para que la gente esté más tranquila y disfrute mejor Paul Sánchez Fernández para Meganoticias